Tras darse a conocer que Leo fue acusado de fraude, salió a la luz que Gretel Valdés ayuda a su esposo a pagar la millonaria suma que le debe a una empresa transnacional. Después de que se diera a conocer que la pareja de la actriz estaba acusado, él aclaró que no se encontraba preso. Tras ser sentenciado a 18 meses de prisión, Leo fue condenado. Fue un error que cometió hace 10 años y confío plenamente en mi marido y creo en las segundas oportunidades. Él quiere resarcir el error que cometió, dijo Gretel. Leo obtuvo su libertad al regresar parte del dinero que robó y bajo la promesa de que devolverá más. Fue Shani Berman quien reveló en su columna que la actriz le dio a su esposo un millón de pesos para pagar parte de la deuda. Se sacó la lotería con su mujer que ni gana el sueldo de Sofía Vergara ni el de Eva Longoria. Por el momento Leo se encuentra en Suiza porque su madre tuvo problemas de salud, así dijo la propia Gretel Valdés.